Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bello, soy editor de GranRapisTiempoLatino.com ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Hoy es 17 de... 18 de marzo del 2015 y pues me gustaría comentar sobre ustedes un tema muy importante para los mexicanos el despido de Carmen Aristegui de la compañía MDS. Pues resulta que Carmen Aristegui fue despedida de esta compañía porque supuestamente les dio un ultimátum a los jefes de la compañía que si no contrataban a sus dos periodistas que habían despedido ella se iba del programa, es un programa de radio radial que ella tiene allá en el Distrito Federal en México pero la realidad, o sea, la razón por la cual ella fue despedida no es como alegan los dueños de... los ejecutivos de MBS Noticias de que se sumaron a la... a una plataforma de noticias que se llama México Leaks, algo así como Wikileaks, pero una versión mexicana ellos supuestamente se... estos periodistas que fueron despedidos se sumaron a esta plataforma sin el permiso de los ejecutivos de MBS Noticias y supuestamente esta es la razón, entre comillas, por la cual fueron despedidos pero pues ha habido muchos artículos aquí tengo frente a mí un artículo de proceso firmado por Eduardo Miranda en donde dice que la razón por la cual ella fue despedida fue porque Carmen Aristegui y su equipo de noticias, su equipo de periodistas investigaron descubrieron bueno, claro, a través de una investigación que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto la gaviota, como vulgarmente la conocen se... estaba... tenía una casa tenía una casa en... este... la Casa Blanca así le llaman al... al caso este, ¿no? tan famoso una casa valorada en más o menos 7 millones de dólares que supuestamente le regaló Televisa una empresa, un monopolio de comunicaciones de televisión allá en México que surte de... de noticias y de programas y... en telenovelas a... a Univisión y que más adelante les voy a dar otra noticia sobre esto también que está relacionada con Univisión y Televisa pues resulta que la lamentada Casa Blanca vale 7 millones de dólares y la... la gaviota sale y dice... en un... en... 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 pues ella hizo un video para... para informar a la gente que... que ella había pagado... que se la habían regalado... le habían regalado la casa por su trabajo en Televisa, ¿no? creo que hizo dos o tres telenovelas en Televisa y que por eso, gracias a eso, ella había adquirido la casa que se la habían regalado pero el equipo de Carmen Aristegui de... que... fue pagado por MBS Radio... este... noticias descubrió que el grupo IGA le habían dado... le habían dado... este... una... le estaba regalando la casa, ¿no? y la... le estaban regalando una casa de 7 millones de dólares es algo increíble, ¿no? el... que hasta el momento ellos no saben ni... a los pinos... a la presiden... la... la presidencia de la República Mexicana como se le conocen, los pinos no... no... no saben... hasta ahora no saben qué... qué explicación dar ante esta anomalía, ante este caso de corrupción tan... tan tremendo, ¿no? de que... de repente una constructora que está relacionada con el gobierno mexicano y que ha recibido contratos millonarios por... cientos de millones de pesos para construir este... obras públicas y otros... y otros este... otras obras... de repente el... le regala una casa a Angélica, ¿no? la... la gaviota, la esposa de... de Peña Nieto y ese... ese es el... el problema por lo cual este... Carmen Aristegui y su equipo de noticias uno de los periodistas despedidos de ahí es Daniel Mizarraga y hay otro... otro periodista... un segundo periodista que fue despedido a... esa es la razón, ¿no? no... no es porque... no pidieron permiso para... para unirse a esta... esta plataforma de... 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 de noticias no hay tales... todo es una mentira es... 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 es solamente un pretexto para despedir a... a periodistas que por ejemplo aquí en los Estados Unidos hubieran recibido un... un Pulitzer, ¿no? un premio... un premio de alguna organización periodística por... por tan este... importante trabajo, ¿no? darle a conocer a la sociedad la... la podredumbre que... que existe en el gobierno mexicano y que... que viene desde la cabeza, ¿no? desde... desde... desde el presidente... desde... el presidente Enrique Peña Nieto que se presta a esta clase de... de corrupción que... eh... promueve esta clase de corrupción desde... desde la presidencia este... cómo es posible que su esposa esté recibiendo una casa de parte de una compañía, IGA con valor de 7 millones de... de dólares que son más o menos... setenta y... setenta y cinco millones de pesos, más o menos un cálculo más o menos ¿cómo es posible, no? y esta es solamente una de las casas que ellos tienen, ¿no? porque tienen este... el mismo equipo descubrió que... de Carmen Agustegui, el equipo de Andrés dice que creo que... que tienen más casas que les... que ellos... ellos... les han dado más casas a otra... 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 otras... oh... otras personas les... les... les han regalado casas, ¿no? esto es... esto es... esto es increíble porque aquí en los Estados Unidos si al presidente... le encuentran... le descubren los periodistas que... las compañías con las que el gobierno federal tiene... contratos le están regalando casas a la... a la esposa del presidente pues... de inmediato se desarrolla un proceso que se llama impeachment y lo... y lo corren del... del... lo... lo hacen que renuncie de la presidencia, ¿no? pero en México, pues claro que esto nunca va a pasar y pues bueno... este... pues desde aquí enviamos una... una protesta fuerte contra el gobierno mexicano por la... por esta... esta censura este acto tan deslenable como lo es a influir en los medios de comunicación para despedir a una de las periodistas más brillantes de... de México Carmen Aristegui y su equipo de noticias todos estos periodistas que... que las... que la ayudan que... la ayudan en sus investigaciones y que a Peña Nieto porque no le gustó que le hayan descubierto sus... sus casas pues... presiona a la... a la empresa para que lo... para que la despidan para que despidan a sus colaboradores, ¿no? es realmente... escandaloso, ¿no? el New York Times ya... ya publicó un... un artículo sobre... sobre este caso la casa blanca de Angélica Rivera y Peña Nieto, ¿no? bueno... y pasando a otros temas vámonos con el comentario que queremos hacer sobre Rodner un presentador de televisión en El Gordo de la Flaca un programa de Univision en donde Rodner insultó a la primera dama de los Estados Unidos a Michelle Obama le dijo que ella parecía un personaje del planeta de los simios un... un simio, ¿no? del... por la forma que ella... que ella... pues... apariencia física y esto también es desvenable es un... es vergonzoso que un... y un latino sobre todo, ¿no? y más que dice que él tiene herencia africana y que... herencia negra y que su papá es negro y que... y que lo hizo... lo hizo sin pensar y bueno, esto es una... realmente vergonzoso que se... uno puede criticar al presidente y a la... a la primera dama por sus posiciones políticas por lo que dicen ellos por lo que... por su ideología por sus acciones políticas pero no se puede... no se puede... eh... criticar a la gente por su apariencia física, ¿no? por su... sus rasgos físicos por el color de su piel por su raza eso es... eso es algo muy de... del tercer mundo muy de... de... de allá del... pues yo soy mexicano soy del tercer mundo vengo del tercer mundo y conozco bien cómo... cómo se manejan esta... estos ataques este... este racismo, ¿no? porque eso es lo que... lo que este... tipejo Rodney hizo... este... hizo... practicó en contra de Michelle Obama el racismo, ¿no? criticar a una persona denostarla solamente por sus rasgos físicos por su apariencia física por su raza, ¿no? eso es algo... deslenable, ¿no? tú puedes a... criticar la política del presidente y las acciones de... de su esposa su ideología su... la forma en que se comporta su carácter pero no... no se vale atacar a la gente por su apariencia física eso es de plano muy... muy bajo muy vulgar pero... pero esta... esta es la tradición de... de Univision, ¿no? en Univision y de Televisa porque esto... esto viene de Televisa esa es la... la manera en que... en que Televisa opera, ¿no? sus... todas sus novelas sus telenovelas sus programas este... tienen gente... gente de test blanca, ¿no? o sea, no... es muy raro ver a una persona con rasgos indígenas o con rasgos... afroamericanos africanos, ¿no? de descendencia africana en sus programas en sus telenovelas todos los personajes el dueño de la hacienda o el dueño de la compañía pues todos son... son... son güeritos, ¿no? todos... o sea... son blancos y la... y los... y los... y los peones y los empleados y los este... y los criminales que aparecen en sus programas pues siempre son de tez morena o son negros, ¿no? esta es la... esta es la... la mentalidad que... que se maneja en Televisa y que se maneja en Univision también, ¿no? ellos no tienen este... pues no tienen eh... educación, ¿no? o sea, no... no son personas educadas que... que digamos bueno, pues vamos a promover la... la diversidad cultural vamos a reflejar realmente este... la apariencia de nuestros televidentes por ejemplo ¿quién ve... ¿quién ve este... Univision? pues los... pues los latinos, ¿no? y la mayoría de los latinos pues somos este... morenos con rasgos indígenas como yo y que... y pues que queremos ver a... a gente como nosotros porque... pues... ¿cómo voy a identificar con una... con una persona rubia de ojos azules o de tez blanca, ¿no? pues... eso es... y no porque los esté yo atacando, ¿no? sino porque esto es la... la realidad, ¿no? o sea, ellos no quieren promover la diversidad la... todos son... todos son blancos ahí, ¿no? la mayoría son de ellos son blancos son este... y no... y no promueven la diversidad y esto... esto... contrae muchos problemas, ¿no? de... para... para los... los mismos televidentes, ¿no? bueno, y ese... ese fue mi... ese son mis comentarios respecto a la... a la... a la estupidez del... del Rodner, ¿no? que se pone a decir estas tonterías, ¿no? y luego que... el gordo y la flaca le celebran sus... sus estupideces, ¿no? sus... sus bromas estúpidas, ¿no? y pues que son iguales, ¿no? los... los... los tipos se mofan de la... de la gente humilde la gente... eh... trabajadora, ¿no? siempre... buscan como... burlarse de la gente por su apariencia física principalmente, ¿no? y pues eso no se vale eso... eso es de... de gente ignorante, ¿no? si tú vas a criticar a alguien hazlo... hazlo por sus acciones, ¿no? por su carácter por... por la... por la manera que se comportan por sus... por su ideología, ¿no? si no te gusta su ideología tú puedes decir no... no me gusta la manera que ellos piensan porque... porque pienso que no es correcto lo que... lo que ellos profesan o lo que... sus acciones, ¿no? pero no... no te pongas a atacar a alguien nada más por el color de su piel o por sus rasgos físicos o por su raza eso es algo... este... que aquí en los Estados Unidos se... este... se está tratando de superar, ¿no? no se ha superado porque... pues como puedes ver este... aquí mismo en... en Gran Rapids, ¿no? o sea... los noticieros no reflejan el... por ejemplo como somos un 20% de latinos y no... no hay latinos en la... en la televisión aquí local y a nivel nacional menos, ¿no? bueno pues que se la pasen bien mi nombre es Pablo Bello editor de Gran Rapids tiempo latino no se olviden de... patrocinar de apoyar a nuestros patrocinadores Tacos el cuñado de la Granville y Tacos el cuñado de la Bridge a... Sánchez Incom Tax si van a hacer ustedes sus impuestos váyase con Sánchez Incom Tax que es uno de nuestros patrocinadores y que hacen posible este programa si se quiere sacar fotos váyase con Anthony y Abe Abe a... fotos es uno de nuestros patrocinadores lo puede usted buscar en la website y lo encuentra ahí Abe Valdés bueno hasta la próxima se despide su anfitrión Pablo Bello